En un viaje en barco, silencio por favor, los 75 españoles suponen un 25% de la... ¿cómo se llama la gente que va en un barco? No, tripulantes son los que lo navejan, marineros son los que lo manejan, los que van en el barco, ¿cómo se llama? Bien. ¿Cuántos pasajeros van en total? Vamos a ver, vamos a plantearlo como una regla de tres, ¿vale? El 25% quiere decir que hay 25 españoles de 100 pasajeros. Ahora, si me dan que van 75 españoles, ¿dónde pongo el 75? ¿Aquí o aquí? Muy bien. 75 españoles y en total irán X. Así que X es 75% partido 25. Es decir, que van 300 pasajeros en total. ¿Es fácil o no es fácil? Ahora, te pueden dar el mismo problema cambiado. Por ejemplo, en un viaje de barco van 75 españoles de un total de 300 pasajeros. Y te piden el porcentaje de un total de 300 pasajeros. Entonces sería, como no sé el porcentaje, digo, hay 75 españoles de 300 pasajeros. Y como es un porcentaje, yo quiero saber cuántos irían españoles si fueran 100 pasajeros. 100 por 75 partido 300. ¿Cuánto es eso? Sin calculadora. El 100 con el 300 se simplifica y queda 75 partido 3, que es un 25%. ¿Vale? Y te pueden preguntar también. Te pueden preguntar también. El 25%. De 300 pasajeros es español. ¿Cuántos españoles hay? ¿Qué hago? Pues una regla de tres. 25 españoles de 100 pasajeros. Si van 300 pasajeros en total, hay X españoles. Y X es 25 por 300 partido 100, que sin calculadora, 300 entre 100 es 3 por 25, 75 españoles. Este es el mismo problema hecho de 100. Este es el mismo problema hecho de tres maneras. Aquí te piden el total y te dan el porcentaje y la parte. Parte. Y aquí te dan el porcentaje y el total y te piden el porcentaje. Y aquí te dan el porcentaje y el total y te piden la parte. Entonces, yo puedo escribir como fórmula general para todos los problemas de porcentaje la siguiente regla de tres. Entonces, la parte es al total, como el porcentaje es a 100. Y este me sirve para resolver todos. ¿Por qué? Porque siempre me dan dos. Si me dan la parte y el total, tengo que despejar el porcentaje. Si me dan el porcentaje y el total, tengo que despejar la parte. Y si me dan la parte y el porcentaje, tengo que despejar el total. ¿Qué tiene eso de difícil? Nada. Identificar qué datos nos dan y sustituirlo ahí. Y hacer la regla de tres. Nada más. Nada más.